Música Esto es el resumen de las noticias de hoy Aquí en el noticiero de Youtube Gobierno garantiza construcción del ViruViru Hub hasta 2020 Todo apunta a que las movilizaciones continuarán en el país Y Fernando Cuellar dice Quieren desvirtuar un derecho Y bueno eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar, compartir Y denle like a mi canal de Youtube Que activen la campanita de notificaciones para más videos Hasta la próxima Música Música Música